Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Hace 75 años se marcó un hito en la historia de los derechos humanos. Un 10 de diciembre de 1948 fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No en vano hablamos de un documento sin precedentes en el que se establecieron los derechos naturales de la dignidad humana de los que toda persona ha de poder gozar. Esa declaración enmarca el ideal común que deberían compartir las naciones basadas en los derechos humanos fundamentales que tienen que protegerse en el mundo entero. Derecho humano número 13. Libertad de movimiento. Todos tenemos derecho de ir donde queramos en nuestro propio país. Podemos movernos y viajar a donde nos plazca. La declaración contempla 30 artículos que engloban los principios de libertad, justicia, paz y democracia, donde cada uno de esos derechos son de ineludible cumplimiento y deben respetarse. Entre ellos, destacan que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción. Inclusive, las diferencias de opinión política no deberían ser razones de exclusión o discriminación. Además, el artículo 5 remarca que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y el artículo 9 establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esa declaración, aprobada en París, contó con el voto de Nicaragua, estado miembro de la ONU y uno de los que actualmente más viola esos 30 artículos. Se conocen pocos detalles del destierro al que fueron sometidos 222 presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Los liberados fueron declarados traidores a la patria e inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones públicas y cargos de elección popular. También fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense. La nación, bajo la bota de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha vuelto uno de los más señalados por las constantes violaciones a los derechos humanos, por los que hasta se acusa a la pareja en el poder de crímenes de lesa humanidad. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua, un país sumido en una constante crisis de violaciones a los derechos humanos. Marlin Balmaceda nos tiene el panorama actual que enfrenta el país en esta materia que no deja ningún sector a salvo de la represión estatal. De los 30 artículos que constituyen la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada hace 75 años un 10 de diciembre, 21 son violados en Nicaragua por parte del Estado y sus funcionarios. Y no es de sorprenderse en un país que desde 2007 viene sufriendo una vulneración más recurrente a las libertades públicas, situación que ha empeorado aún más a partir de las protestas sociales en abril de 2018. ¡Libertad! 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 Ese levantamiento social desató una oleada represiva dirigida por el Ejecutivo y sus cabecillas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha desencadenado en un aplastamiento cada vez mayor a los derechos humanos y a esa Declaración Universal. El Día de los Derechos Humanos es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas. Sin embargo, en algunos lugares del mundo, como es el triste caso de Nicaragua, enfrentamos enormes y extraordinarios desafíos a la lucha por la defensa de los derechos humanos. En nuestro país, más del 12% de la población, quizás más, ha sido forzada al exilio debido a la persecución y a la violencia. Más de 26 universidades han sido cerradas. Hay más de 100 presos políticos, incluyendo a un obispo, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Y se continúa privando a la juventud de acceso a oportunidades, de acceso a educación. Es la voz del politólogo y excarcelado político Félix Varadiaga. Este ciudadano y su historia engloba varios de los derechos humanos que el régimen de Nicaragua le ha robado. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país. Félix fue encarcelado arbitrariamente. No tuvo derecho a defensa. Desde su detención fue asumido como culpable de traición a la patria sin presentarse una sola prueba. Le fue bloqueada la posibilidad de aspirar o competir por un cargo público. Fue desterrado y además despojado de su nacionalidad. Y esa situación la han padecido decenas de nacionales. A cómo refiere Luis Blandón, el presidente de la Unión Democrática Renovadora, una de las agrupaciones políticas más golpeadas por la tiranía sandinista. A un amos hasta le han negado el derecho de asociación y sus principales líderes han sido víctimas de cárcel. En Nicaragua tenemos una dictadura que no respeta las libertades individuales, encarcela a toda persona que piensa distinto y vivimos en pobreza. Actualmente hay más de 100 personas presas políticas y centenares de madres que continúan exigiendo justicia. Pero en ese entramado opresivo también se han registrado señalamientos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, cierre de organizaciones de la sociedad civil y persecución religiosa. Gretel Gómez, directiva de la Organización Víctimas de Abril, se ha dedicado a exigir justicia por los crímenes contra más de 350 ciudadanos registrados desde abril de 2018. Esos asesinatos en los que policías y paramilitares fueron vistos ejecutando las masacres con armas de alto calibre contra la población siguen impunes. El derecho a la manifestación es otro de los derechos conculcados por la tiranía Ortega Murillo. Respecto a la situación de Nicaragua sobre los derechos humanos, no se presenta ninguna mejoría. Lo que hace la dictadura es cambiar métodos de represión. Ahora está no permitiendo el ingreso de muchos nicaragüenses a nuestro país. Están quitando de facto la ciudadanía sin mediar ni siquiera como antes tal vez algún interrogatorio. Un interrogatorio es una total violación a los derechos universales a la vista de todo el mundo. Igualmente sigue la persecución a la Iglesia Católica, sigue el deterioro de Monseñor Rolando Álvarez. No tienen la mínima decencia de presentarlo en mejores condiciones. Es evidente la tortura psicológica y física a la que está siendo sometido. Hay más de 100 presos políticos nuevamente. Es una puerta giratoria. Ahí es solamente el mensaje de represión y de miedo que quieren crear en la población. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Bajo ese panorama en Nicaragua se ha impuesto un clima de miedo ante una justicia secuestrada y cero respeto a las libertades plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas familias no denuncian los atropellos a las violaciones de los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos por miedo. Pero Nicaragua está hundida en la represión, en el silencio absoluto. Pero es el silencio impuesto ante la fuerza de las armas, del odio, del poder, del sentirse poderoso y además sentirse poderoso y que no haya una repercusión más allá a nivel internacional. Lo que más nos duele es que los organismos internacionales, aunque son un espacio para cuidar y para seguir defendiendo los derechos de las personas, para todas las personas, no son suficientes para poder parar este tipo de dictaduras mafiosas que tienen muchos cómplices en muchos gobiernos, por eso callan y por eso no hay resoluciones grandes respecto a la salida de un dictador asesino y criminal como el que tenemos en Nicaragua. Las universidades católicas Juan Pablo II y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua fueron ilegalizadas por el gobierno de Daniel Ortega. Los miedos frente a un estado represivo ha escalado a todos los niveles. El derecho a la educación también se ha visto golpeado. En esta escalada tampoco se han salvado los defensores de derechos humanos. Como lo dice una reciente encuesta en donde más de la mitad de la población, particularmente la población joven, estaría dispuesta a irse del país si tuviese esa oportunidad. Cuando una situación como esta se presenta es porque no hay derechos humanos fundamentales en el país y se continúan documentando violaciones a los derechos humanos como asesinatos extrajudiciales, atrocidades cometidas por el régimen de Ortega, presos políticos. Pero a pesar de estas dificultades, el Día de los Derechos Humanos es un recordatorio para inspirar a aquellas personas defensoras de los derechos humanos, no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo, a continuar con su labor valiente. A pesar del exilio, a pesar de la persecución que enfrentan y hacerlo con dedicación y coraje, ellos, los defensores de derechos humanos, son ejemplo de resiliencia en la lucha por un mundo en donde se respeten y protejan los derechos de todas las personas. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no han dejado a ningún sector social libre. La represión tiene privados de libertad a más de 100 ciudadanos, entre ellos el obispo de Matagalfa, Monseñor Rolando Álvarez, al catedrático Freddy Quesada y a Martín Arguello y Bernardo Arguello, vinculados con la directiva de MIS Nicaragua, la organización que recientemente se convirtió en víctima del caudillo. Y esperamos que la comunidad europea no afloje las sanciones, esperamos que se siga señalando y viendo, que no se vuelva a ver a otro lado, que no le hagamos el juego a la dictadura, qué es lo que quiere decir, que existe una Nicaragua normal, cuando la única normalidad es la violación total a nuestros derechos fundamentales. La policía y el ejército son obrazos represores en los que se ha apoyado el régimen para pisotear los derechos de los nicaragüenses, que apuestan al silencio para mantenerse dentro de su país. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones, para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com, pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.